Ya tan rápido es un año nuevo, si apenas me había acostumbrado a escribir el 7 en lugar del 6. Lo bueno es que ahora si te equivocas y escribes el 7 en lugar del 8, está muy fácil de convertir, nada más le pones una pequeña rayita al 7 y se convierte en un 8. Por cierto, que tengan un excelente 2018. Con cada año nuevo que pasa, las compañías de tecnología se esfuerzan mucho para traernos cosas que nos dejen con la boca abierta. Para que podamos correr y decirles una vez más, cállate y toma mi dinero. Nuestro dinero que bien pudo haber servido para invertir o comprar comida, pero ¿acaso ya vieron lo que está a la vuelta de la esquina? Estos productos increíbles que saldrán en el 2018 van a estar en boca de todos. Y es que la tecnología avanza a pasos agigantados y cada vez vemos más cosas espectaculares en la realidad virtual, en la inteligencia artificial y en la realidad aumentada, super holográfica, 4K. Mientras algunas compañías solamente mejoran un poquito y venden el mismo producto que hace un año, solo que con acabado metálico en lugar de vidrio o algo así. Hay otras que de verdad se han esforzado para traernos cosas que seguramente nos sorprenderán. Bienvenidos a Cocopteru. Estos son... Los 5 productos más esperados en 2018. 5 Cuando el mundo conoció al Oculus Rift, un dispositivo de realidad virtual que de verdad era lo que habíamos querido siempre, no como todas las demás decepciones que habíamos tenido, nos pareció sorprendente. Yo por lo menos de verdad quería uno, solamente que estaba muy caro, no pude. Luego lo compró Facebook y como todo lo que toca Facebook se convierte en oro, se convierte en oro pero se arruina completamente. Ya no quise comprar un Oculus Rift. Además la competencia ya mejoró, el HTC Vive es claramente mejor. Pero en el primer trimestre del 2018, Oculus va a estar de regreso y va a regresar con todo. Porque van a lanzar un visor de realidad virtual ultra barato, ultra portable y ultra barato. Ya dije eso, la verdad. El nuevo visor llamado Oculus Go va a ser super ligero, hecho con nula espuma para que no te lastime, aunque de todas maneras te va a terminar lastimando después de 15 minutos. Con video y audio en super alta definición, con un control de movimiento y bueno eso es todo lo que tiene. Pero ya no necesitas una costosa computadora para usarlo. Y con su costo de 199 dólares, parece que quieren llegar a cada vez más personas y ya no solamente a los early adopters. Y es justo lo que dijo el futuro presidente del planeta tierra y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Dijo, estamos haciendo la realidad virtual más barata, para que llegue a mil millones de personas. Y así poder meternos más en sus vidas y lograr mi sueño de controlar el mundo. Algo más o menos así dijo. Así que tendremos un nuevo visor de RB en el 2018. Realidad virtual, RB. Que sirve para distraernos esperando en lo que desarrolla en el proyecto Santa Cruz. Que es un visor de realidad virtual, que ya va a ser completamente independiente de computadoras. Y vas a ver qué posición tenemos en el espacio, pudiendo transformar nuestro entorno en ambientes virtuales casi reales. O sea, lo que queríamos desde un principio. Ya veremos si no se vuelven a tardar otros 20 años. 4. Conforme ha ido avanzando la inteligencia artificial, ya sabes la cosa que le pondrá fin a la humanidad en algún momento. Pero que por ahora sirve para decirnos el clima. Hemos visto que han surgido los llamados asistentes virtuales. Como Ok Google o Siri. Que son curiosos. Pero en realidad yo creo que no hay nadie que los utilice de verdad. Y que los haga algo importante en su vida diaria. Solo son para hacerles preguntas graciosas. Aún así las compañías responsables de estas tecnologías han creado algo nuevo con estos asistentes. Sacando al mercado los asistentes para el hogar. Que son unas máquinas que están conectadas a internet. Y hablan y les puedes decir cosas como Alexa compra papel de baño. O Ok Google, como está el clima en Melbourne, Australia. Ya sabes, cosas típicas. Este es el perfecto ejemplo de una tecnología que de verdad queríamos que soñábamos con tenerla. Pero que cuando por fin salió nos dimos cuenta de que no tenía en verdad un uso útil. Que en realidad es una porquería. No me imagino usando uno de estos aparatos hasta que de verdad puedas tener una buena conversación con ellos. Y estén montados en un robot con el que puedas jugar ping pong. Solo hasta ese momento me voy a emocionar. Ah cierto, todavía no he dicho el producto. Ya sabemos que existe el Amazon Echo con Alexa. Y el Google Home con Ok Google. Pues Apple no se quiere quedar atrás en la guerra de estas consolas. Y en el 2018 va a salir el HomePod. Que tendrá integración con Siri. Va a poder enlazarse con tu Apple Music. Va a poder mandar mensajes. Que son cosas que ya hace el teléfono que llevas en la bolsa. Solamente que este se queda en tu casa. Y tendrá un precio de 350 dólares. Que es mucho más caro que la competencia. Pero bueno, es Apple. Va a haber personas haciendo fila el primer día para comprarlo. Es una tecnología interesante. Ya veremos si de verdad cumple con lo que promete. Google ya lo intentó una vez con Google Glass. Unas gafas de realidad aumentada que se veían muy futuristas. Pero la verdad no resultaron nada espectacular. Y si veías a alguien usándolas en la calle. En lugar de pensar. Wow, que persona tan avanzada tecnológicamente la envidio. Lo que pensabas en realidad era. Wow, vea este ridículo. Pero lo entendemos. Era una tecnología en pañales aún. Así que sin rendirse. Google compró una parte de una compañía llamada Magic Leap. Encargada de hacer cosas de realidad aumentada y realidad virtual. Hasta hace poco eso era lo único que sabíamos. Hasta que por fin fue anunciado algo real. Esta compañía está desarrollando unas gafas de realidad aumentada. Llamadas Magic Leap One. Tal vez luego le cambien el nombre. Que se ven muy cool. Un estilo muy steampunk. No sé si deberías salir a la calle con uno de esos. Pero tal vez se ponen de moda en un futuro. Eso sería muy genial. Lo especial de este dispositivo. Es su forma de proyectar las imágenes. Usa una tecnología llamada campo de luz. Que proyecta hologramas 3D realistas en el ambiente. Solamente para ti. Y esto lo logra proyectando directamente la imagen en tus retinas. Tus ojos tratarán la imagen como si estuvieran viendo algo real. Esto suena espectacular. Y si estás dispuesto a ponerte una cosa que literalmente te va a disparar rayos a las retinas. Seguramente te va a gustar. Esta forma de proyectar las cosas en la realidad es mucho mejor. O por lo menos eso dicen que los HoloLens de Microsoft. Que ya vimos hace un tiempo en una demostración. Las gafas Magic Leap One no tienen todavía una fecha de salida al mercado. Pero podría ser tan pronto como en el 2018. Que podamos tener en nuestras manos esa cosa del futuro. Si te gustan tan solo un poco las cámaras de video. Sabes que la marca Red es de lo mejor que puedes encontrar para grabar. Digo, muchas películas de Hollywood se filman con estas cámaras. Solo que si las conoces bien. Sabes que también son inmensamente caras. Y estamos hablando de un nivel caro Apple. Solamente que multiplicado por 10. Ya que también acostumbran a hacer sus propios accesorios que hay que comprar a fuerzas. Para que te des una idea. Este cable cuesta 790 dólares. 790 dólares por un cable. Bueno, a lo que quería llegar con esto. Es que Red va a lanzar por primera vez un teléfono celular. Este smartphone de aspecto más o menos diferente a los demás. Llamado Red Hydrogen. Va a contar con Android y todo lo demás que tienen los teléfonos actuales. Pero lo que lo diferencia y dicen que es algo revolucionario. Es su pantalla de 5.7 pulgadas. Que tiene una tecnología holográfica. Que te permite ver en 3D sin necesidad de esos lentes de cartón. Que tienen un lado azul y el otro lado rojo. Algo así como lo que tiene el Nintendo 3DS. Que salió en el 2010. Pero este se supone que es mejor. Esta super pantalla holográfica 4K te va a permitir una especie de asomarte y ver que hay detrás de los objetos. Solamente que todavía no la hemos visto bien en acción. Solo unos cuantos afortunados. Pero seguro será algo único. Aunque no creo que cambie el mundo. Además de todo esto es modular para ponerle aditamentos super costosos. Y lo mejor de todo. Tiene una entrada 3.5 para audífonos. Yo sé que algunos la extrañan. Pero espera. Antes de que te emociones. Tienes que saber el precio. Y mejor tómate de un mueble. No te vayas a desmayar. Si quieres la versión normal. Va a costar 1200 dólares. Y la versión titanio. Que está hecho de titanio. Ese te va a costar 1595. Que si lo piensas bien. Ya la verdad no es tanto. Es uno y medio de iPhone 10. Todo se está haciendo muy caro. De cualquier forma esperemos que sea por fin algo nuevo. En el ya saturado mercado de los teléfonos inteligentes. Uno. Cuando escuchamos la palabra Atari. Lo primero que nos viene a la mente. Es la consola de videojuegos. Que es tan viejita. Que tiene un panel de madera. Es de la época en la que todo tenía paneles de madera. Hasta los automóviles. Y la verdad es que no se veía tan mal. Yo voto porque todo vuelva a tener pedazos de madera. Por la ecología. Creo. Atari es el responsable de la consola Atari 2600. Que fue prácticamente la primera consola de videojuegos casera. Que se hizo muy popular. Que su control era una palanca y un botón. Y que sus juegos tenían dibujos espectaculares en los cartuchos. Pero cuando los jugabas resultaba. Esto. Bueno. Los videojuegos tenían que empezar por algo ¿no? Lo que algunos no saben. Es que Atari siguió haciendo consolas después del 2600. Como la 5200. O la 7800. Solo le iban sumando números. Luego sacaron el portátil Atari Lynx. Que fue la primera consola portátil con pantalla color. Hasta llegar al Atari Jaguar. Que no tuvo nada de éxito. Y por cierto tenía el control más horrible de todos los tiempos. Así que Atari mejor se dedicó a hacer solamente videojuegos. Y se hizo tan pequeña que casi llegó a desaparecer. Pero como una ave renacida de las cenizas. Aprovechando toda la nostalgia que está vendiendo el entretenimiento en general. En especial Nintendo. Atari lanzó un mini Atari retro. Con juegos antiguos llamado Atari Flashback. Que es como algo que se compran los que no alcanzaron la Nintendo Mini. O el Super Nintendo Mini. Pero Atari nos tenía una sorpresa mucho más grande. Preparada. Atari. Si repites muchas veces Atari. Suena raro. Atari. 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 Resulta que hace poco anunciaron que lanzarían una consola nueva. Con todo y panel de madera incluido. Gracias por el panel. Muchos pensaron que era una broma. Pero luego confirmaron que es completamente real. Y que saldrá en el 2018. Esta consola llamada Atari Box. Si ya sé. El nombre más original que pudieron ponerle. Va a tener juegos clásicos. Pero además juegos nuevos de gama media. Como Minecraft y Terraria. Porque si sale algún electrónico nuevo. Sea lo que sea. Aunque sea un refrigerador. Ten por seguro que va a tener su versión de Minecraft. Vendrá en dos versiones. Una con el panel de madera antes mencionado. Y otra negra y roja. Y costará 300 dólares. No creo que vaya a tener mucho éxito la verdad. Pero es interesante como una marca amada por muchos. Tendrá su regreso muchos años después. ¿Cuál de estos productos vas a comprar en el 2018? Deja un comentario. También no olvides dejar pulgar arriba y suscribirte. Pero sobre todo comparte este video. Para que cada vez seamos más cocopteristas. ¿Cómo están? Gracias por ver este video. Primer video del 2018. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó ya saben. Dejen un pulgar arriba y suscríbanse. Y también denle click a esa campanita. Para que les lleguen las notificaciones a su teléfono. Cada vez que suba un video nuevo. También no se les olvide seguirme en las redes sociales. En facebook.com diagonal cocopterodatos. Y en twitter en arroba cocopterotweets. Y en twitter es donde les voy a estar contestando un rato todo lo que me manden. También síganme en mi instagram personal. Arroba jorgecocoptero. Nuevamente les deseo un super excelente y genial e increíblemente genial 2018. Y gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Bye.